Hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024. Nuestra alianza va por la defensa de un modelo democrático que respete la diversidad de pensamiento, pero ante todo, que dé los mejores resultados y genere una mejor calidad de vida para las familias. Bueno, ahora sí, ya más que confirmado, ya los escuchamos, está PAN, PRI, PRD, Irán, en coalición para la elección a gobernador del Estado de México y también en Coahuila, esto durante las elecciones que se llevarán a cabo este año, pero también lo harán para el 2024. Sin embargo, lo harán con ciertas condiciones el Partido del Tricolor, bueno, será el encargado de llevar el proceso en las elecciones estatales, mientras que Acción Nacional lo hará en los comicios del 2024 en dos partes, una es la jefatura de gobierno y otra es la presidencia. Veamos qué va a pasar también en los estados y sobre todo en el Congreso de la Unión, que también hay un cambio y una renovación total. Así que, bueno, vamos a conocer los detalles. Los partidos de oposición encendieron motores en el campo electoral. Este jueves, la Alianza Va por México definió cómo se designarán las candidaturas de los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila y la presidencia en el 2024. El PRI será el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila a celebrarse el 4 de junio. Será el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. Lo hará, lo hará, bajo sus reglas democráticas estatutarias. Mientras que los panistas serán los responsables de definir los candidatos, bajo sus reglas estatutarias para la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados. Para el Heraldo Media Grupo, el panista Marco Cortés también explicó que el acuerdo incluye una agenda legislativa conjunta en defensa de la democracia. De ir juntos en el nombramiento de los que serán estos cuatro consejeros, juntos en el acuerdo o juntos en el desacuerdo. Dicho de otra manera, votaremos de forma conjunta para aprobar las propuestas que haga el Comité Técnico de Selección o para rechazarlas. Y como recordarás, para este nombramiento se ocupa mayoría calificada. Con este acuerdo de la alianza, los perfiles quedarían así. La priista Alejandra Del Moral en el Estado de México y por Coahuila estaría el priista Manolo Jiménez. La senadora panista Xochitl Gálvez, el alcalde Santiago Taboada Margarita Zavala y la vicecoordinadora de los senadores Kenia López Rabadán son los que han manifestado su intención de contender por la jefatura de la Ciudad de México. Mientras que Maru Campos, Mauricio Vila, Mauricio Curi, Juan Carlos Romero, Santiago Cris Miranda y Ricardo Anaya han expresado su interés por la presidencia de la República. Verónica Macías, Heraldo Media Grupo. Bueno, mire, si este año las cosas van a estar interesantes en estos dos estados, yo quiero decirle que también se pondrá muchísimo más interesante del 2024 en donde, bueno, pues como ya escuchábamos, aunque algunos partidos van a definir en esta alianza, en el caso del PAN, va a definir en la Ciudad de México y la presidencia de la República, bueno, al interior del propio partido todavía hay muchos intereses y hay muchos apuntados. Así que ya le estaremos comentando aquí y le estaremos dando a conocer esta ruta 2024, cómo se va a llevar a cabo. Bueno, por lo pronto tenemos en puerta ya el 14, el sábado, arranca ya las precandidaturas de manera oficial en el Estado de México y en Coahuila y esa ruta, que es la 23, aquí la estaremos siguiendo. El Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo van en esta otra alianza, junto a Delfina Gómez, que va por el Estado de México, y bueno, pues ella va a encabezar esta alianza. Ahora, hay que decir que después de 15 años, finalmente el Verde no va a apoyar al PRI en estas elecciones y se va con Morena. Hablando del Estado de México, claro que el Verde ha sido un gran aliado a partir del 2018 con Morena. Gerardo García tiene todos los detalles. Gerardo, ¿cómo estás? Gerardo, ¿me escuchas? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo sí te escucho, Gerardo. Sí, muy buenas noches. Saludo a ti, Sofía, y también al auditorio. Como bien lo adelantas, el Partido Verde Ecologista en el Estado de México confirmó que irán en alianza con Morena y PP en la gubernatura del 4 de junio, con la conciencia de que se logre la alternancia en la entidad, tras más de 90 años de no pasar. Tras varios días de suspenso, el dirigente estatal, José Alberto Cútula, en Buentejo, aceptó que no es un momento para concretar su aspiración electoral e informó que en la consulta que se hizo a su base, el 73% respalda la determinación. En esta hay que destacar precisamente que también lo que indicó es que se sumarán a la precandidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, en quien ven una animalista y medioambientalista, además una mujer cercana a la gente y de palabra, con quien también coincide en buscar en el bienestar de los más vulnerables. Vamos a escuchar aquí y a escuchar parte de este mensaje que dio el dirigente del Verde Ecologista. El Partido Verde en el Estado de México buscará construir una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez. Los Verdes estamos convencidos que en este momento lo más responsable es garantizar la gobernabilidad del Estado de México en los próximos años. Y ya con esto que dice el dirigente estatal, también anunció que buscarán con Morena y Tópez los gobiernos de coalición y por ello lo garantizarán su participación a través de un documento, aunque faltará definir si van en coalición o en candidatura común. Y como lo comentas, ya este sábado inicia la etapa de pre-campaña, pero también es la fecha fatal para que los partidos políticos hagan el registro ante el Instituto Electoral del Estado de México si van en candidatura común o en coalición. Y vamos a estar atentos cuando es que ocurre ya este registro de esta alianza de Morena, T.T. y Verde Ecologista. Bueno, pues entonces estaremos platicando más seguido, Gerardo, porque las cosas se van a poner muy calientitas allá en el Estado de México. Será, sin duda, una carrera rumbo a la gubernatura muy reñida entre estas dos coaliciones. Movimiento Ciudadano no ha dicho nada, ¿verdad? ¿A qué lado? Movimiento Ciudadano ha mantenido la positura de que va a ir solo el senador de la República, Juan Cepeda, también es dirigente del Movimiento Ciudadano aquí en el Estado de México. ¿Y quién es el que se estaría perfilando a ser el eventual candidato de este partido? Van solos. Entonces serían tres candidatos, al menos los que se tendrían en la boleta electoral del 4 de junio, dos de las alianzas, y que ya hemos mencionado, la de Morena, T.T. y la del Verde Ecologista, la del Britán y T.R. y el individual Movimiento Ciudadano. Y si es que posteriormente se sumaron candidatos independientes, tampoco se han mencionado nada, pero estos serían de rigor tres candidatos en la boleta del 4 de junio. Bueno, pues así estaremos siguiendo esta ruta. Gracias, Gerardo. Buenas noches.